¿Qué te decía? Que ya ya vos no salía más ¿Qué te decía? Que ya ya vos no salía más Ya ya vos está en la calle Con su último detalle Y su ritmo sin igual Ah, ah, ah Ya ya vos ya se va Ah, ah, ah Ya ya vos ya se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!